Gracias por, bueno, este, tenernos acá en el canal, en la entrevista de la revista, justamente para poder nosotros compartir e informar un poco respecto a lo que es el Programa Nacional de Control y Prevención de la Brucerosis Bobina. Estamos hoy acá, este, en Pando, justamente, con el objetivo de iniciar un programa que está preparado, justamente, hemos ido trabajando acá con el área de sanidad animal del Departamental Beni, para poder realizar este muestreo cerebroepidemiológico para poder determinar la prevalencia de la enfermedad en el Departamento de Pando. Y más adelante vamos a estar conociendo si es que tenemos alguna clase de enfermedad en esta ocasión, pero vamos a estar dándole la bienvenida también a Alfredo Álvarez, responsable del Departamental de Sanidad Animal, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Beli? Muchísimas gracias, gracias por la invitación, ¿no? Y importante resaltar esta entrevista porque vamos a dar informaciones relevantes que necesita conocer la población de nuestra región, ¿no? Así es. Doctor, cuando hablamos, por ejemplo, de estos temas que involucran, ¿no?, en esta ocasión, a los ganados, en esta oportunidad, ¿de qué estamos hablando, por ejemplo, en esta ocasión? Estamos hablando de una enfermedad que se llama brucelosis bovina. Esta enfermedad tiene efectos tanto de interés económico como también de interés en la salud pública. Decimos de interés económico basado en que los animales, en este caso hembras, que tienen esta enfermedad de la brucelosis, esta enfermedad le produce aborto. Entonces, en consecuencia, los productores pierden un ternero, ¿no? ¿verdad? Que un ternero tanto cuesta coincidir, que para poder tenerlo en pie son alrededor de nueve meses. Entonces, lo pierden y cuánto tiene el valor agregado, cuánto vale ese ternero que han perdido en el tema económico. Y en el tema de salud pública implica mucho porque una vaca con brucelosis puede también ser contagiada para el ser humano cuando consumimos la leche, sobre todo, que no está tratada, que no es hervida. Entonces, la brucelosis en humanos es una enfermedad que se tiene, que se puede obtener o contagiar y es una enfermedad que dura muchos años, que es una enfermedad que es de muerte lenta. Normalmente no se le diagnostica porque tiene síntomas muy parecidos a otras enfermedades que son muy comunes en las regiones. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como, por ejemplo, un dengue, una artritis, un reumatismo, un problema cardíaco, te puede llegar hasta la muerte en un determinado tiempo. Es lenta, se llama, en el ser humano se llama la fiebre ondulante. Sí, porque en el momento que te da fiebre, luego te pasa, tomas un paracetamol o cualquier otro medicamento y te pasa y, bueno, va avanzando. Después tienes los dolores reumáticos, una artritis y, bueno, después de la inflamación del miocardio puedes tener muchos problemas a la larga. Por eso es importante en el tema de la salud pública. Y esto los médicos lo conocen, obviamente, pero sin embargo, digamos, siempre no hacen el diagnóstico a tiempo porque lo tratan por otras dolencias que son comunes dentro de la población, ¿no es verdad? Entonces, por eso es importante el tema de la salud pública, esta enfermedad. Y es bueno que tomemos conciencia también las autoridades, tanto en salud como las autoridades municipales y las gobernaciones que tienen también un área de salud pública donde ellos deben tomar justamente este interés para poder prevenir esta enfermedad y ir trabajando en este ámbito. Y es una enfermedad, como usted lo mencionaba, muy silenciosa, que inicia, a veces no lo podemos sentir en esta ocasión, esta enfermedad, pero aún más, y es mortal, ¿no? Lo que estamos hablando de esta enfermedad que viene transmitida por un animal. Sí, justamente para consumir leche, sobre todo cruda. Es importante que la población no consuma la leche cruda, debe consumir leche que sea hervida o pasteurizada. Pero sin embargo, lo más importante de esto es tomar la prevención en los animales. Animal que sale positivo a las pruebas de diagnóstica que se le hace en el laboratorio debe ser eliminado para poder, digamos, ir bajando justamente la prevalencia de la enfermedad y ir justamente sacando, vale si vale el término, ya del campo esta enfermedad y tener animales más sanos y que den confianza y garantía para que la gente pueda consumir la leche porque en el campo generalmente la consumen hasta cruda, ¿no es verdad? Exacto. Entonces hay esa posibilidad. Eso es importante de este programa de control y prevención de la brucelosis, donde hoy en día justamente acá en Pando vamos a iniciar desde hoy día una serología programada departamental, trabajada por un diseño muestral, donde se van a muestrear alrededor de 112 predios de toda la población animal que corresponde al departamento de Pando. Este diseño nos va a demostrar la existencia o no de la enfermedad. Sí, es que tenemos aquí en nuestro departamento, ¿no? Efectivamente. Por favor, coméntenos un poco más sobre este tema, sobre este muestreo que van a estar realizando, qué conocimiento se tiene aquí en nuestro departamento, con referentes también a potreros, vamos a decirlo así, de los ganados que se tienen acá en Pando. Sí, claro que sí. Es importante resaltar esta actividad, ¿no? Ya que informaciones de nuestra zona tenemos muy pocas, escasas, por no decirlo, ¿no? Con respecto a esta enfermedad. No hay un diagnóstico cierto, también nosotros en nuestra región no contamos con un laboratorio permanente que haga esa vigilancia, ¿no? Que nosotros necesitamos. Como servicio resaltamos esta actividad porque nos va a dar unas luces, ¿no? Donde nosotros podamos tomar acciones a futuro para prevenir estos posibles casos que vendría a ser, ¿no? Una enfermedad transmitida al ser humano, ¿no? Nosotros como servicio tenemos la misión de precautelar la salud pública, por ende, ¿no? Pero nosotros estamos en todo el tramo productivo, ¿no? En toda la cadena productiva. Y es ahí donde nosotros como servicio debemos atacar. La producción primaria que vendría a ser los animales tendríamos que ver el tema sanitario, ¿no? Bueno, como bien decía el doctor William, ¿no? Es importante tomar conciencia a la población con respecto a esta enfermedad porque si bien es una enfermedad que pasa desapercibida, ¿no? Por muchos síntomas que lo asociamos con otras enfermedades normales en nuestra zona debemos de tomar cuidado. Prevención más que todo en no consumir leche cruda, ¿no? Asegurarse de que sus alimentos estén bien desinfectados también, ¿no? Consejos para los productores y para los operadores de campo que no consuman leche cruda y que cuando tengan algún problema de síntomas compatibles a enfermedades reproductivas nos notifiquen para que nosotros tomamos las acciones pertinentes, ¿no? En este caso vendría a ser una toma de muestra para confirmar, diagnosticar la enfermedad o descartar que ese animal tenga la enfermedad de brucelosi, ¿no? A nivel nacional, ¿esta enfermedad existe aquí en Bolivia? Sí, sí, existe la enfermedad, está presente a nivel nacional en todos los departamentos seguramente. Sin embargo, el primer muestreo de estudio ser epidemiológico que se va a hacer a nivel departamental. Luego de terminar en este mes que está programado acá en Pando, seguramente vamos a trabajar en otros departamentos como Santa Cruz, Beni, Cochabamba y así cada uno de los departamentos buscando también justamente haciendo este estudio ser epidemiológico para determinar la prevalencia y tomar acciones. Sí, como les digo, es una enfermedad que no es nueva, es muy antigua, por cierto. Es una enfermedad que es reproductiva, del interés económico, como les decía, los productores la conocen por los síntomas inaparentes. Solamente se ve cuando un animal aborta, una vaca aborta. ¿Y es seguro que tiene? Con seguridad cuando aborta a los 5 o 6 meses de su gestación. De su gestación, entonces ya vamos, sospechamos de que puede ser brucelosi. Sin embargo, hay otras enfermedades reproductivas, como decía el doctor Will. Nosotros la diagnosticamos a través de una prueba serológica y la llevamos al laboratorio y ahí confirmamos si es o no es. En este caso, aquí en Pando se ha hecho, como les decía anteriormente, un diseño muestral representativo para todo el departamento, donde en estos predios que han salido dentro del sorteo se va a hacer el estudio y vamos a determinar, digamos, la existencia, en qué grado, en qué porcentaje existe dentro del departamento, en toda la población y los atos bovinos. ¿Hay una sospecha que puede existir aquí en Pando? Como decía, normalmente se han hecho algunos estudios para poder liberar predios y hemos tenido resultados muy buenos, no ha habido la enfermedad a lo mejor, en este ato. Sin embargo, han habido otros atos que han hecho estudios de rutina para poder comercializar animales porque también se exige, en el caso de las cabañas, para poder llevar a ferias o remates o a vender a otros departamentos para transportar, se tenga que emitir la guía de movimiento con pruebas serológicas negativas. Y se ha encontrado que hayan habido animales enfermos y estos animales han sido eliminados también dentro del ato para poder ir cortando justamente la transmisión de la enfermedad. O sea, una vez el animal tiene lo que es esta enfermedad, automáticamente es la eliminación de este animal. Sí, claro que sí. Uno de los procedimientos, medidas sanitarias que aplica el servicio y como programa también es la eliminación del animal. Pero en este caso también eliminación quiere decir no desecharlo el animal, ¿no? Porque este animal es apto para el consumo. Lo que no es apto para el consumo son las uvres, por ejemplo, que es un órgano donde la bacteria habita, ¿no? Y, bueno, después todas las otras partes del animal pueden ser consumidas, ¿no? Eso es importante informar y aclarar a la población de que no hay ningún riesgo de consumir carne con un animal que sea positivo a brucelosis, ¿no? Los únicos medios de transmisión, los únicos productos de transmisión sería la leche. ¿No? Y en este caso que es el órgano que es las glándulas mamarias, ¿no? Exacto. Por eso siempre es recomendable leche hervirla, ¿no? Todo el tiempo. Por más que tengamos una vaca que la miramos gordita y todas estas cuestiones, siempre hay que hervir la leche antes de poder consumirla. Como usted lo mencionaba, es muy silenciosa esta enfermedad. A veces no la conocemos, no sabemos ni el ganadero. Tal vez puede saber que existe esto en lo que es en su ganado, pero imagínese. Si nosotros consumimos una leche cruda, podemos contagiarnos también de una u otra manera. ¿Se van a realizar los trabajos? Coméntenos, por favor, cuál es su agenda, cuál va a ser el trabajo que se va a estar realizando aquí en nuestro departamento. Justamente con este tema. Claro que sí. Nosotros tenemos programado, ya venimos trabajando ya más de dos años casi en este proyecto, pues digamos este diseño, ¿no? Y ya se ha vuelto realidad. Nosotros estamos con una agenda de muestreo serológico en todo abril, ¿no? Hoy día justamente se inicia la capacitación y dar inicio también al muestreo serológico que se va a realizar en Pando, ¿no? Aprovecho sus medios televisivos para invitar a todos los productores, a todas las autoridades municipales que también son importantes en este proceso.